Esta canción va dedicada a la mujer que más amo en el mundo, a ti mamá. Ella es tan hermosa, tan linda, tan tierna, sencilla. Ella sabe muy bien cómo hacerme realmente feliz. Me entregó sus mejores y jóvenes años de vida. Me amó sin condición, sin medida y siempre me amará. Yo, yo quiero gritarle al mundo el título que un hijo le dice solo a una mujer. Y yo, yo quiero gritarle al mundo el título que un hijo le dice solo a una mujer. Madre, mamá, mamita, madrecita, querida, tú siempre tendrás. Y el lugar de preferencia, después de Dios, en mi corazón. Ella sabe y comprende mis luchas, penas y alegrías. Y siempre siente cuando estoy muy triste, cuando estoy feliz. Se quitó de la boca el pan cuando yo tenía hambre. Se traslocho y sacrifico sin medida, todo sin cobrar. Y yo, yo quiero gritarle al mundo el título que un hijo le dice solo a una mujer. Madre, mamá, 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 mamita, madrecita, querida, tú siempre tendrás. Y yo, yo quiero gritarle al mundo el título que un hijo le dice solo a una mujer. Y yo, yo quiero gritarle al mundo el título. Y yo, yo quiero gritarle al mundo el título que un hijo le dice solo a una mujer. Te canto esta canción Madre, mamá Mamita, madrecita, querida Tú siempre tendrás El lugar de preferencia Después de Dios Madre, mamá Mamita, madrecita, querida Tú siempre tendrás El lugar de preferencia En mi corazón Después de Dios Te amo, mamá